Vamos a escuchar la... poquito a poco estamos llegando al ecuador de la noche. ¿Por qué? Pues porque vamos a escuchar la tercera pieza. Esta pieza, debo anunciarles que por razones ajenas a nuestra voluntad, el programa ha sufrido una pequeña modificación. Bien, la obra que finalmente vamos a interpretar se llama Los Barbas. Se trata de otro paso doble de concierto que fue compuesto en el año 2012, también por Ferrer Ferran. Y se estrenó el día 24 de noviembre de ese mismo año en el auditorio de Ayora, en Valencia, por la banda simbólica Ayorenso. Está dedicado este paso doble al restaurante-apoteca Los Barbas, que está situado en esa localidad, en Ayora, en Valencia. El nombre de este restaurante viene de sus antiguos dueños, porque todos ellos tenían barbas, y de ahí su nombre, Los Barbas. Este restaurante se caracteriza, además, por su especial oferta gastronómica. Tiene buen producto, también por su creatividad y por ganas de innovar. Tanto es así, que incluso la carta que ofrece al público a su cliente tiene forma de pentagrama, porque su actual dueño es un fanático y un apasionado de la música. En esta bodega, la bodega de Los Barbas, se come y se bebe, por tanto, al son de la buena música. Puedes comer al compañero de Dupin Floyd, de Los Peters, etcétera, etcétera. Así pues, de esta manera, el restaurante de Los Barbas se ha convertido en el único restaurante en España que tiene su propio paso doble. Los Barbas es un paso doble jovial, entretenido y complaciente, que contrasta con su majestuosidad, trino y señorío, que es propio del lugar al que va dedicado. Sin más dilación, con todos ustedes, Los Barbas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!